Vea señores, no sé si lo nota, pero hay un reflejo potente a través de estos movimientos. No sé si logran ver este movimiento, estos reflejos. Por un momento pensé que eran reflejos del sol, pero no. No son reflejos del agua en el sol, sino que son peces que hacen su movimiento hacia la parte de arriba del sol. Y en ese justo momento hacen su brillo. Hay una iluminación que no sé si lo pueden notar. Yo pensé que era reflejo del sol, pero en el agua. Pero no es en el agua, son en los peces. Está muy interesante. Vea, le voy a dejar esta imagen para que pueda verla bien. Nadie se imaginaba el espectáculo que nos estaba esperando en Río Torola. Señoras, señores, bienvenidos al episodio número 5 de nuestra Moto Aventura Delicia de Concepción 2024. Abróchense los cinturones porque vamos a comenzar. Dele volumen a su televisor o a su teléfono porque comenzamos un nuevo episodio. Y hoy desde Río Torola comparto con todos ustedes estas increíbles vistas donde la naturaleza se hace presente y un espectáculo de peces que nos recibe en esta Moto Aventura Delicia de Concepción 2024. Un dato importante según el Internet, el río Torola tiene una longitud de 100.3 kilómetros y nace 10 kilómetros al norte de la cabecera del municipio del Islique, departamento de la Unión, El Salvador. De la confluencia de Río Lajitas y la quebrada Manzucupagua, su desembocadura se encuentra en el río Lempa. La profundidad del río Torola es de 5 metros en algunos sectores. Dato según el Internet, el recorrido que hace el río Torola es en la cuenca hidrográfica del río donde se encuentra ubicada en los departamentos de Morazán y San Miguel. Un dato importante, ¿qué significa río Torola? Un dato importante, si tú no lo sabías, según el Internet, el río Torola significa Toponomía y significado del enca significa Tres cabezas o el río del guayabo Proviene de las voces Toro, Cabeza, Tororo, Guayabo y del sufigio La apucope del agua, tres o efareces de Guala, Río Vengo a hablarte de mi tierra Este es mi país, El Salvador Cosimo Tres cabezas Tres cabezas Tres cabezas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 de todo corazón un contenido para que usted conozca más de nuestra vía delicias de Concepción Morazán, El Salvador y la verdad estamos disfrutando haciendo lo que nos encanta disfrutar nuestra ruta lo bello de nuestra delicia de Concepción Morazán, El Salvador señores, tenemos ruta por disfrutar es una aventura extrema yo se los dije, una aventura extrema que vale la pena disfrutarla y quedarse hasta el final gracias por acompañarnos gracias también a la marca AKT porque esta moto si se la recomiendo es buenísima es una motocicleta no todoterreno pero si es turística y es todoterreno toda aventura, la verdad que no nos ha dejado en ningún momento no nos hemos caído compresión de motor excelente y no es muy no gasta mucho combustible la verdad que sí nos sorprende esta marca AKT se la recomiendo esa moto y aquí vamos vamos a finalizarlo hasta subir todo todo este trayecto esperemos que sí podamos ¿qué es este final? porque ya falta poco ya falta poco muchas gracias la verdad que se los agradezco se los agradezco de verdad por estar siempre pendiente y conocer nuestro video nuestra vía delicia de consecuencia estoy emocionado se me traba la lengua no mencionamos algunas palabras la verdad que estamos tan emocionados es una aventura que teníamos desde hace años por hacer y ahora sí la estamos disfrutando hacer y que usted pueda disfrutar también en casita estos videos en su lugar de trabajo donde sea que esté ahí con su teléfono viendo YouTube y qué bonito es qué bonito es ser salvadoreño señores qué bonito es amar lo nuestro ahora sí se viene lo bueno agárrese vamos a ver como lo dije en el tercer en el primer video sí en el primer video no es la moto quien hace todo es el piloto el piloto depende de todo eso es eso es la verdad señores y aquí vamos vea el piloto es quien manda el piloto es quien lleva el volante el piloto es el que sabe y el que sabe se divierte dijo mi abuelo que en paz descanse y que podamos disfrutar de todas estas aventuras gracias la verdad que gracias aquí vamos como si nada señores qué bárbaro esta motito esta motito no es cualquier motito vea señores gracias de verdad gracias de todo corazón por acompañarnos bueno llegamos hasta acá finalizamos de esta manera muchas gracias por acompañarnos bendiciones pases el abuelito pendiente del próximo video adiós Gracias por ver el video.